Anuel Moriarty, felicitaciones, la pole position salió todo en la clasificación. Sí, gracias, la verdad que sí, salió todo redondo. Es difícil que en una clasificación como en este circuito te salga todo bien, tenés que estar a la distancia justa, al momento de abrir, que no te molesten en la vuelta y bueno, salió todo perfecto. ¿Cuánto se puede llegar a planificar, sobre todo en la primera vuelta, cuando se abre la clasificación, cuando salen todos los autos juntos? No, es muy difícil, la verdad que no podés planificar nada, no sabés quién va a abrir, quién no, nada, es buscar un trencito, tratar de dar una distancia que sea lógica, que a veces te sale y como te decía, a veces no, a veces o quedaste muy cerca o quedaste muy lejos y no llegás a agarrar. Es difícil, como decía, tenés que tener esa cuotita de suerte y bueno, me salió redondo. Bueno, en los entrenamientos y sobre todo en el segundo entrenamiento donde marcaste la diferencia, habías hecho un tiempo similar, incluso mejor que el de la clasificación, lo habías probado ahí, el tema de poder llegar bien con la chupada al final de la recta. Sí, también me había salido una vuelta atrás de un Toyota, quedé toda la vuelta atrás de ellos y sí, sentía que tenía un buen auto, pero sí o sí hay que hacer la vuelta chupada y bueno, me salió redonda en el entrenamiento. Cuesta que te saca dos veces redonda, pero me salió dos veces una vuelta excelente gracias a la succión del auto adelante. Y ahora se viene el domingo, la serie, la primera, la más temprano, falta la tercera, ¿salieron dos? Sí, sí, bueno, ahora ya cambia todo, es para todos igual, peleamos ya todos mano a mano y bueno, vamos a tratar de dar lo mejor, de hacer lo mejor posible. Va a costar porque como te digo, con el Focus no tenemos velocidad final por un tema aerodinámico, pero bueno, nada, hay que aguantarla como se pueda. Con respecto al ritmo del auto, ¿quedaste conforme? ¿Se va a hacer algún cambio para mañana? Sí, los cambios que hacemos siempre entre una clasificación y una serie siempre se hacen cambios y bueno, esperemos acertarlos. Bueno, que sea un buen domingo y gracias por pasar por un dos por. Dale, gracias.